A 24 horas, emiten alerta migratoria contra Francisco García Cabeza de Vaca. El Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria a nombre del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, a solicitud de la Fiscalía General de la República. Lo anterior con el propósito de verificar, registrar e informar a esta instancia de justicia sobre los movimientos de ingreso y salida de la persona mencionada a través de todos los puntos de internación aéreos, marítimos o terrestres del territorio nacional. Esto se suma a las declaraciones precisamente de Ricardo Monreal, el presidente de la JUCOPO, el coordinador de los senadores de Morena, quien alertó que Cabeza de Vaca podría estar ya fuera del país y declararse perseguido político. En torno a esta controversia y a este caso de Cabeza de Vaca, Alejandro Rojas Díaz Durán, el senador suplente de Ricardo Monreal, dijo que Cabeza de Vaca podrá presumir que durmió en ranchos de Bush, pero dormirá por años en una celda. Ironizó con eso. Hay que también darle al César lo que es del César. Alejandro Rojas Díaz Durán ha sido el personaje que más ha insistido en torno a Francisco García Cabeza de Vaca y sus posibles trácalas. También le agrego esto. El presidente del Senado dice que el fuero de Cabeza de Vaca solo es aplicable en Tamaulipas. Eduardo Ramírez, presidente del Senado y miembro del grupo parlamentario de Morena o del Verde, ya no supe, yo ya me perdí, afirmó que el fuero de Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, solo es aplicable en ese estado, en el estado que gobierna, pues aseguró que este puede ser detenido si sale de Tamaulipas. Dice, el Congreso local puede quitarle o no esa investidura de fuero constitucional local que tiene su ejecutivo, pero eso no dista de que si hay delitos federales, que en este caso el Ministerio Público Federal, a través de la Fiscalía General de la República, tenga delitos fehacientes, puede solicitar la orden de aprehensión. Eso no le da lugar a violar o cometer delitos federales en los que no se le pueda sancionar por la conducta ilegal en que ocurra. Parece un trabalenguas, lo dicho por Ramírez, el presidente del Senado, pero quería dejar esto de manifiesto antes de ir cerrando Tito Zurita.